Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su resumen semanal de noticias. Vamos directamente a la información. El Instituto Nacional de Desarrollo Social hace un llamado a las organizaciones de la sociedad civil del Estado y del país para no dejarse sorprender con mensajes a través de llamadas telefónicas y redes sociales en los que prometen o condicionan la entrega de recursos federales como donativo para sus asociaciones. El marco para la visita presidencial será el mes del amor y de la amistad, ya que estará el presidente Enrique Peña Nieto en Sonora con una agenda aún por definir, pero se dice que hay pendientes por resolver de gran impacto social. El pasado 18 de diciembre, el delegado en Sonora del Issste, Francisco Javier Vázquez, adelantó que esperan la visita de la primera dama del país, Angélica Rivera, para inaugurar la estancia infantil más moderna de México, esta construida en la ciudad de Nogales. Y hablando de visitas especiales, estarán en Sonora presidenciales del Gabinete Federal, el próximo viernes 22 en la ciudad de Los Portales, esto en la inauguración del FAO 2016, Aurelio Nuño, para dar la voz de arranque del Festival Internacional, junto con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, Ernesto de Lucas y Mario Huelvo. Y esta semana se congestionan las redes sociales con el video del tema que dará la bienvenida este febrero al Papa Francisco, quien visitará México. Este fin de semana localizan a dos personas que habían sido extraviadas, una menor de nombre Laura Angélica Miranda Coronado, de 16 años, residente de Magdalena de Quino, que había sido reportada desaparecida, ya regresó a su casa. Otro joven de nombre, Cristian Omar Flores, que se reportó desaparecido el pasado viernes, también ya regresó a casa. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que abrirá tres nuevas oficinas de trámite de pasaporte. En Sonora, la delegada de la dependencia explicó que con estos módulos, ubicados en Agua Prieta, en Magdalena y Caborca, se pretende evitar que los honorenses se trasladen de dichos municipios hasta la capital. Qué bonito amor, un mundo raro, paloma querida, ella, el último trago y cantidad de temas del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez se escucharon este martes en El Mundo Musical, celebrando el 90 aniversario del natalicio del Hijo del Pueblo. Familiares y pacientes del Hospital General de Ciudad Obregón denuncian que sin misericordia alguna se les está condicionando el llevar donadores de sangre, aunque no requieran transfusiones a cambio de brindarles el servicio médico que necesiten. Fue el pasado viernes justo en la Sala de Juntas del Centro de Alto Rendimiento en la Codesón, donde se llevó a cabo la entrega de los nombramientos a los coordinadores de las ocho regiones del Estado de Sonora para la Olimpiada Estatal 2016, quedando como responsable de este distrito, la cananense Luz Aida Miranda. En información internacional, Estados Unidos actualizó alerta de viajes a México, en la que resalta restricciones a estadounidenses por carreteras en Jalisco y Nayarit, Oaxaca y Sinaloa. Para el caso de Sonora, hay ciudades para las cuales se emitieron recomendaciones como limitar los viajes por las principales carreteras durante el día y aplazar viajes no esenciales a la región oeste de Nogales, de Sonohita y desde el norte de Caborca, incluyendo el Saric, Tubutama y Altar. Alertan en 18 países y territorios del continente americano, incluyendo México, que ya se ha detectado el virus del Zika, donde es el caso de la frontera con Arizona, que ya se monitorea la Organización Panamericana de la Salud, lanzó una recomendación para monitorear y notificar cualquier aumento de síndromes neurológicos y anomalías congénitas, ya que podrían estar vinculadas a las infecciones por el Zika. En menos de 12 horas se realizaron tres homicidios en la capital de Sonora, en distintas colonias de la ciudad. Según información oficial de la Policía Estatal Investigadora, el primer homicidio ocurrió en Real del Carmen, en Los Arcos y luego en las privadas del Real, para sumar 11 en este año en Hermosillo y 21 en Sonora. Continuarán las bajas temperaturas, no se confíen, y es que el Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío número 32, originado al sur de Estados Unidos, va a mantener temperaturas muy frías durante estos días debido a la masa de aire asociada al sistema. Se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al ambiente frío y a los cambios bruscos de temperatura. Avanzamos con más en Naco Sonora en una final emocionante de principio a fin. El equipo de seguridad pública logró refrendar su campeonato dentro de la Liga Municipal de Fútbol al derrotar la tarde del domingo a los coreanos con marcador final de cuatro goles por uno. El encuentro final de la temporada 2015-2016 entregó a los aficionados congregados en el campo de juego emociones a granel con dos equipos en la cancha buscando la victoria con lo mejor de sus filas. Si bien los uniformados mostraron un juego de conjunto y técnica individual, los coreanos demostraron estar en la final por méritos propios. Vamos por más información regional. El final el próximo 19 de febrero será el último día para la entrega de los uniformes escolares en el estado y a partir de esa fecha será la Secretaría de Educación y Cultura la que va a continuar con el programa una vez que se definan los puntos en los cuales se van a instalar las empresas encargadas de la confección, así lo informó Jorge Vidal Ahumada. Las naves industriales estarán ubicadas, oiga usted, en Bacum, en el río de Sonora y en Cananea. Y en Agua Prieta con gran entusiasmo y en coordinación con el ayuntamiento, alumnos de diferentes escuelas primarias sembraron 110 árboles con el objetivo de seguir embelleciendo la ciudad y cuidar el medio ambiente. Juan Carlos Rojas, oficial encargado del programa DARE y supervisor de la plantación, informó que los árboles fueron colocados sobre la carretera federal desde la avenida 6 hasta la 10. También dijo que las variedades de pino que fueron cultivados durante el fin de semana por los alumnos son de la especie afgana, la cual es resistente a las condiciones del clima de esta región. Avanzamos hace 400 años, se fundó Bavispe en la Sierra Alta de Sonora y desde entonces por generaciones carecieron de títulos de propiedad de sus ejidos, el terreno donde viven sus habitantes y aunque usted no lo crea, ni siquiera Palacio Municipal, las escuelas, las plazas o los centros de salud contaban con algún documento de propiedad en todo este tiempo. Y este lunes, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano acudió a Bavispe para entregar esta deuda histórica y entregó títulos de propiedad a ciudadanos y ejidatarios de San Miguelito y Bavispe, además de 27 escrituras de inmuebles públicos donde se hace constar que pertenecen al ayuntamiento, los cuales recibió el presidente municipal. Es tiempo del tiempo, vamos a la tabla climática. De esta manera llegamos al final del informativo de hoy, a nombre del equipo de producción, de redacción y del mío propio, agradecemos tu preferencia, no olvides nuestro contacto a través de las redes sociales donde aceptamos comentarios y sugerencias. Hasta la próxima. ¡Gracias!